Cucú Cucú cantaba la rana, Cucú debajo del agua, Cucú pasó un caballero, Cucú nadando el sombrero, Cucú pasó un caballero, Cucú nadando el sombrero, Cucú cantaba la rana, Cucú cuquín contestaba, Cucú pasó una sirena, Cucú con cola y melena, Cucú pasó una sirena, Cucú con cola y melena, Cucú cantaba la rana, Cucú debajo del agua, Cucú pasó un marinero, Cucú bailando al tanero, Cucú pasó un marinero, Cucú bailando al tanero. Cucú cantaba la rana, Cucú cuquín contestaba, Cucú por fin se encontraron, Cucú y juntos nadaron, Cucú por fin se encontraron y juntos nadaron. Cucú por fin se encontraron, Cucú por fin se encontraron y juntos nadaron. ¡Descarga la app de Cleo y Cucú y que empiece la diversión! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A nadar, a nadar Date la cremita, date la cremita Y a nadar, y a nadar ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A saltar, a saltar Ponte el flotador, ponte el flotador Y a saltar, y a saltar ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tengo pipí, tengo pipí Tienes que ir al baño, tienes que ir al baño Y haz pipí, haz pipí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A nadar, a nadar Usa flotadores, usa flotadores Y a nadar, y a nadar ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A bucear, a bucear Usa estas gafas, usa estas gafas A bucear, a bucear Es la hora, es la hora No, 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 no Toma la toalla, toma la toalla Y a yacinar, yacinar